En primer lugar, es un regalo en un evento muy importante. En segundo lugar, es darle visibilidad a un proyecto que históricamente fue muy importante para Argentina y que lamentablemente, por políticas completamente erróneas, terminó siendo una gran frustración. ¿Cuál es la historia del avión que se le dio a la universidad? Justamente, la historia es que hubo un proyecto de cooperación entre Brasil y Argentina, de ahí viene el nombre CBA-123, en el momento en que el proyecto argentino necesitaba fondos para la motorización del proyecto, el ministro Cavallo se los negó, es decir, abortó el proyecto. Este avión que vemos es de avanzada, hoy parece un avión moderno, le falta volar. Es una frustración de las épocas en las cuales el proyecto nacional y popular era mala palabra. ¿Por qué se decide emplazar el avión en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? La idea es identificar mutuamente a la facultad nuestra, a la parte de aeronáutica, con la industria aeronáutica definitivamente, y también tratar de lograr una interrelación, una articulación cada vez mayor con FADEA a través de un producto aeronáutico que nos pueda identificar mutuamente.